Esta ley también hay que recordar que, bueno, todavía no se convierte en ley, pero va a avanzar prontamente. Formaba parte de una reforma electoral política que en su momento llegó al Senado y no pudo avanzar y mantiene algo que nosotros desde el Frente de Izquierda caracterizamos como proscriptivo, que es justamente el piso que mantiene en las PASO y establece esta paridad de 50 y 50. Para nosotros significa una injerencia del Estado en la vida de los partidos políticos. Creemos que se genera una ilusión al conjunto de las mujeres de que habrá una mayor democracia, de que esto es en favor de las mujeres, pero lo que nosotros vemos es que la injerencia del Estado no es buena para la vida de los partidos. Creemos que muchas de las diputadas de los partidos tradicionales tienen problemas en sus propios partidos por las características machistas, misóginas que tienen, incluso las voces dentro del Congreso en contra del acceso de las mujeres a los cargos tienen que ver con que no tiene que definirse por su género, sino por su capacidad, por su bonedad. O sea, estás en contra, como mujer estás en contra. No, 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 le estoy explicando las voces de derechas que existen dentro del Congreso que son del oficialismo, entonces, bueno, sus propias diputadas tienen esos problemas, pero no todas las mujeres en nuestro país tienen las mismas preocupaciones o necesidades, porque acá se está planteando algo por fuera de lo que la agenda de las mujeres también está reclamando. El Congreso y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores está en su mejor momento de mayor cantidad de mujeres, incluso tuvimos 8 años una presidenta mujer. Y es que justamente teniendo 8 años una mujer presidenta, no pudimos avanzar en la legalización y despenalización del aborto, que es una de las principales demandas del movimiento de mujeres, y es importante, porque tiene que ver justamente con que la mujer pueda decidir, pueda salir de este mandato social que se impone como la maternidad, y sobre todo para que la mujer participe en política hay que atender las cuestiones materiales que la impiden, licencia, extensión de licencias por maternidad y paternidad, guardería, digo, es complicado porque se está creando la ilusión de que se van a resolver cosas para la vida de las mujeres, y la verdad es que en la comisión de ayer no vimos a las mujeres agolpadas en el Congreso movilizándose, porque lo han equiparado esto a la obtención del voto femenino. Digo, ubiquémonos, porque las mujeres en este país están luchando por presupuesto para que las casas refugios sean una realidad, somos el país del ni una menos, somos el país del Estado responsable. Nosotros queremos que se eleven las aspiraciones de las mujeres y de la mayoría de las mujeres que son los sectores populares, las mujeres trabajadoras. Entonces, para que puedan participar realmente de la política, y esto no sea un elemento de carrerismo político por un problema corporativo que tienen los partidos tradicionales, necesitamos que las mujeres salgan de la servidumbre doméstica, que la maternidad o que la crianza de los hijos no sea simplemente una obligación de la madre, sino también del padre, por eso planteamos la extensión de las licencias por maternidad, por eso planteamos que alguna vez se reglamente la ley de contrato de trabajo y la creación de las guarderías o jardines infantiles en los lugares de trabajo. Es decir, planteamos un pliego de reclamos que es general para que las mujeres realmente puedan acceder porque si no, esto termina siendo, como dijimos, una demagogia electoral, un carrerismo político y necesitamos que las mayorías populares realmente puedan ser representadas porque es como dice la diputada recién. Nosotros luchamos en las calles, yo hablo como diputada y hablo como militante, también de una organización de mujeres, del plenario de trabajadoras, luchamos en las calles, vamos al encuentro, estamos en todos lados, pero sabemos que tenemos que estar en el Congreso y conquistar bancas para enfrentar el ajuste, para enfrentar la violencia y para conquistar todos estos derechos que nos han negado todos los gobiernos, si no, vamos a tener más mujeres de este oficialismo y de sus ocasionales aliados o de una oposición como Cristina, que ahora quiere llamar a una unidad de oposición, cuando ella tiene una gran responsabilidad en el problema de las mujeres, justamente bajo su gobierno nació el Ni Una Menes, entonces nosotros mantenemos una posición independiente, lo que le hemos pedido es que firmen un compromiso, queremos paridad de derechos, no paridad para el carrerismo político.